Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a la información, bienvenidos a las noticias a través de cable color canal 36. Vamos a iniciar el programa comentándoles el caso de Norma Villeta, una profesional del área de la contabilidad, laburada como perito contable para la Corte Superior de Justicia de Guaura. Hace una semana ella desapareció de su caso y un día después apareció muerta y cruelmente desmembrada en una chacra de Guaumayo, en el sector de los Guajos, en Guaumayo. Bueno, la familia clama justicia, ¿no? Por ahí se están tejiendo algunas versiones de que fue su mascota la que lo atacó, pero en realidad esperemos que los médicos forenses hagan un buen trabajo, que se haga una buena investigación se encuentre la verdad y se sancione a los responsables de este cruel asesinato. Vamos a escuchar el reporte de Renato Villanueva de Orseguro. De su hijo Vito. Sí, acá le hemos dejado tal cual, como han hecho las revisiones los amigos de criminalística, ¿ya? Entonces está tal cual. Aquí nadie ha entrado desde el último día que vino la policía. Sí, no, no estamos tocando nada. No están tocando nada. Quiero que quede bien claro que él vivía acá, está toda su ropa. Está su ropa. No queremos, no queremos, está toda su ropa, todas las ropa de él. Este es el cuarto de él, él vivía acá, están todas sus cosas. Zapatillas, zapatos. O sea, que no quede duda, él vivía acá. En todos estos ambientes se ha hecho la prueba de luminol. Sí, en todos los ambientes se ha hecho la prueba de luminol. Y se encontró rastro de sangre. Rastro de sangre, el arma homicidio. También se encontró rastro de sangre en el cuarto, en las manijas también. ¿No? ¿Las manijas del cuarto? Sí, en las manijas del cuarto se ha encontrado rastro de sangre. Y también, acá en la sala, también se ha encontrado rastro de sangre. Entiendo que mi hermana ha estado desangrándose, por no decirlo. Y acá se ha encontrado rastro de sangre. En toda la sala también. En toda la sala. Se siente, se entiende que han tratado de limpiar todo, las evidencias, pero nunca esto escapa de lo creativo de la prueba de luminol. Pero por acá ha sido toda la escena tal graficada a lo que sucedió anteriormente cuando yo fui testigo de la escena de agresión del chico por parte, hacia mi hermana, y que era una cosa abismal, la mirada como él miraba, era una mirada criminal, por no decirlo. ¿Crees que tu hermana, al verse agredida, quiso escapar, salir de este evento? Sí, ella ha querido escaparse, buscar su seguridad. Y sobre todo, me parece que cuando, siempre mi hermana decía, cuando se peleaban ellos, ella escogía al perro. O sea, para que no lo golpee él. ¿No, mami? Sí. O sea, siempre cuando había este tipo de agresiones, ella escondía el perro en su cuarto. En su cuarto. Y el perro comenzaba a dañar, a dañar, a tratar de ayudar a su amo. Pero, el escenario ha sido acá, por si el perro ha estado valendo, se entiende, pero todo esto en acá está sangrado. Entiendo que acá ya está todo este... En toda esta sala se ha encontrado los restos de sangre. Y este es su blusita, justamente, que ella iba a ir a trabajar. Para trabajar. Y lo iba a trabajar seis y media para trabajar. Y justamente, ya no voy a trabajar, ya, por esto. En el suceso anterior. Claro, en el suceso anterior. Ya. Y, bueno, se entiende que ya está por acá, este, o lo que dice la información, se entiende que por acá ya, se entiende que ya está, haya tratado de... De huir, ¿no? De huir, ¿no? De huir, ¿no? Supuestamente habría hecho todo este recorrido que estás haciendo tú, ¿no? Sí, ajá. Todo este recorrido ya en la escalera se entiende de ella que, por la explicación que ahí, el móvil que explica, pues, la rotura de la pierna cuando recibe un empujón y cae, entonces, se quiera la pierna, se luce el brazo y la última caída que se desloca en la parte ahí del calmento. Ella, entonces, habría hecho este recorrido, salir, tratar de salir a la calle y bajar por estas escaleras. Sí. Y es aquí donde quizás le pudieron haber agredido e empujado nuevamente, ¿no? Así es. Para que tenga esas lesiones que han salido justamente en la necropsia. Así es, justamente por la necropsia, porque el médico fue a la gente que sale ahí en la fiscalía, sale el resultado de... Fractura cervical, ¿no? Traumatismo cervical, ¿no? Traumatismo cervical y politomatismo. Y hasta ese momento estaba en proceso de investigación. Claro, porque el cuerpo tiene muchos moretones, tiene muchos golpes también, ¿no? Sí, el cuerpo tiene muchos moretones en la parte inferior de los miembros, las piernas, y se le vean demorados y con cortes. Se entiende que para que existan esos moretones, se entiende que ese cuerpo tenía que haber estado vivo en ese momento. Ahora, ¿me puedes mostrar dónde está la manija de la puerta que tiene los rastros de sangre, justamente? Sí, a ver, los rastros de sangre. Ellos revisan acá. Y aquí se han encontrado. Sí. Aquí se han encontrado rastros de sangre y porque se hizo la prueba de luminol. Así es. Acá también. Sí, ajá. Aquí también se ha hecho y se ha encontrado rastros de sangre. Ah, cierto. Ya. Y este es el cuarto justamente de norma que hasta el momento ustedes no han abierto. Claro, lo mantenemos así. Lo mantienen cerrado. Aquí también en la manija se ha encontrado rastros. Sí, en la manija. No, no, no. No sabía decirle, pero adentro se encontró rastros de sangre y el chido abonjó que tenía rastros de sangre. Y quedó como una prueba. Quedó como una prueba, ¿no? Sí. Es lo único que piden ustedes con familia de justicia, ¿no? Sí. Lo único que pedimos es justicia, que se acelere este caso y que se encuentran responsables de este atentado que realmente... Que ustedes creen que han habido más personas que han participado. Sí, nosotros creemos que ha habido más personas por el tema del cuerpo, de la forma como ha tenido que haber salido de la casa. Porque tiene que haber salido ese cuerpo porque una sola persona no lo puede cargar. Va a ser muy importante la unión de la familia en estos momentos. Ah, sí. Definitivamente la unión de la familia es importante. Transmitirle el mensaje de mamá de fortaleza. Pero, muy aparte de esto, nosotros pedimos la sensibilidad también de la población, pero también de las autoridades que le pongan énfasis a este caso. Y no solamente a este caso, a los distintos casos que hay, que se acladezca y que se haga justicia. Listo, muchas gracias. Bueno, entonces vamos a mostrar nuevamente la puerta del cuarto donde dormía la señora Norma Vilela. Está cerrado. Y la policía que vino esta semana a realizar las pruebas de luminol, lo ha hecho en todos los ambientes de la casa del segundo piso. Aquí es donde se han encontrado rastros de sangre. Y hay una suposición, hay una hipótesis que finalmente la policía es la que va a tener que confirmar. Pero estamos mostrando en estos momentos la sala. Estamos mostrando el pasadizo por donde siempre ella pasaba para su cuarto. Y al costado de su cuarto también está el cuarto de él, de su hijo. El principal sospechoso de la muerte de la señora Norma Vilela. Bueno, el joven está detenido en estos momentos. Se ha ampliado su detención por algunos días más. Vamos a estar a la expectativa a ver de cómo se resuelve este caso. Su abogada, dale imágenes por favor, Jacqueline Vega Silva. Ella ha ensayado por ahí algunas hipótesis. Ella indica que no hay que adelantar juicios, que todos tengan investigación. Pero desliza la posibilidad de que sea la mascota la que habría atacado mortalmente a la señora Vilela. Situación que es totalmente descartada por parte de la familia, como ya hemos escuchado. La familia dice, es más. La familia piensa que no solo ha habido un protagonista, sino dos o más. Vamos a ver en qué termina este lamentable y trágico suceso. El sábado o viernes, más antes, no le dio usted la importancia del caso. No es que no le dio la importancia del caso. Porque usted quiso pedir hasta un aviascorpio contra el fiscal. Exacto. Bueno, sí lo solicitó verbalmente, pero no pasó nada con el Poder Judicial. Le demostró a usted que estaba detenido por droga y no por el presunto para un incide. Exacto. Respecto de eso, mi patrocinador fue detenido sin ningún documento en el cual se señala que él tenía la calidad de detenido. No había ninguna orden judicial ni nada para que sea detenido. ¿Me entiendes? Entonces, yo me dirijo a la comisaría a averiguar la situación del por qué ha sido detenido. Y ningún comisario, ningún agente policial me señalaba el por qué. Entonces, por eso es que se hizo las diligencias. Bueno, la llamada que se hizo y hasta ahí quedó. El joven le ha podido indicar qué día es el que sale su mamá de su domicilio, supuestamente a pasear su perro, y que después ya nunca más volvió y que el día luce. ¿Cuál fue la última vez que lo vio en otras palabras? Claro, sí, ha sido el día domingo. ¿A qué hora ha salido la señora? Habrá salido a promedas las 4 o 5 de la tarde. ¿A esa hora? ¿Que era regularmente el horario que siempre salía? Que era regularmente el horario en el que ella paseaba su perro. Y en todo este tiempo, hasta cuando se encuentre el cuerpo, ¿dónde estuvo su hijo? Su hijo estaba en su domicilio. ¿Cuál domicilio? En su domicilio Juan Barreto. Todo el tiempo ha estado él ahí. En efecto. ¿Ella sale de ahí? Sí, ella sale de Juan Barreto. ¿Y no le causó extrañeza de que algo podía haberle pasado? ¿No se causó extrañeza, cree usted? Yo le... ¿Como siempre, por lo que siempre salía a pasear y todo? Sí, yo le respondí, como le he respondido a ustedes, que están escuchando, yo les digo que estén atentos, por favor. Yo le respondí que la señora tiene una rutina, ¿no? La señora va a pasar a su perro, después pasa a su perro, se va a su otro domicilio, y ella se solía quedar adormida a su otro domicilio, días. Entonces, esa es una situación que su hijo tiene conocimiento, su familia tiene conocimiento, su familia tiene conocimiento, su familia tiene conocimiento, los vecinos de la zona tienen conocimiento. Los vecinos dicen, señalan, ¿no? Sí, la señora venía a pasar a su perro siempre. Pero si en su momento se demuestra y se obtiene más pruebas de que quien le quitó la vida a la señora Norma es su patrocinado, ¿usted va a continuar defendiéndolo todavía? Como le digo, yo creo que su patrocinado es inocente. Si él no fuese, si no fuese el caso, si yo me enterase que el patrocinado hubiera mentido, el día de hoy no estaría aquí hablando con ustedes en esta entrevista. ¿Usted es prima hermana del patrocinado? Sí, su prima hermana del patrocinado y la señora que es fallecida es de su tía directa. De su tía directa, ¿no? Bien, 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 bien. Jacqueline Vega, sí. También se especula que ahora ustedes van a presentar supuestamente un video. Usted no dice que no tiene los videos que tenemos nosotros periodísticamente, pero ustedes, le digo así, no estoy afirmando, por eso le hago como pregunta, ¿no? Van a presentar supuestamente un video en el cual podrían echarle la culpa que posiblemente sea la mascota quien ha quitado la vida de la señora. ¿Qué puede decir al respecto? Como le digo, al respecto a nosotros, las investigaciones que nosotros estamos realizando las haremos presente al órgano que compete en este caso, es el Ministerio Público. ¿Usted cree en esta situación que la mascota haya podido atacar a la mujer? No se descarta nada, como le digo, es un tema que todos queremos preguntar, ¿no? Nosotros no sabemos quién es la persona sospechosa, si puede haber sido un animal, si puede haber sido una persona, no sabemos, porque las diligencias, de hecho, están avanzando de forma bastante lenta. Porque el cuerpo tiene herida, pulso cortante, ¿sabe usted? Eso no se ha determinado, yo no tengo ningún documento en el que se señale eso, ¿no? De hecho, incluso el certificado que está en obra, el certificado de necropsia... Es ambiguo, es ambiguo. El certificado de necropsia todavía no llega, hay un certificado preliminar. ¿A dónde no llega? Perdón, ¿a dónde no llega? No, todavía no ha llegado a la Fiscalía. Yo he estado el día viernes en el Ministerio Público, he estado el día viernes en el Ministerio Público hasta las cinco y media de la tarde, y todavía no está el certificado de necropsia. Entonces, hay un certificado que es preliminar a la necropsia, y ese certificado preliminar dice no se determinan las condiciones, ¿no? Ahora, para finalizar, ¿cómo explicar que los medios periodísticos que estamos aquí presentes, y quizás otros también, otros medios, tengamos el informe de necropsia, que es ambiguo, el certificado de función, video de las pruebas, que usted, como parte de la patrocinada de su primo hermano, o en este caso el imputado, no tenga todos esos documentos? Mire, el certificado de defunción, sí cuento con el certificado de defunción, el certificado de necropsia no está todavía, lo que ustedes tienen es un certificado preliminar, que también cuento yo, y por eso les estoy diciendo que no se determina la causa de muerte ahí, ¿no? Ahora, los videos, entiendo que pueden ser videos que están fijados por las redes sociales, pero estos videos no obran en la carpeta policial, no obran en la carpeta fiscal, entonces, yo no me puedo sujetar de los videos que puedan por ahí remitirse por las redes sociales, ¿no? La información que se difunde, porque ni siquiera tenemos la fuente de la información, Usted va a defender su tesis. Entonces, nosotros tenemos que remitirnos a la información que obra en la fiscalía y a la información que obra en la policía. Yo, como les digo, yo he estado el día viernes en el Ministerio Público, hasta tarde, ¿no? Obteniendo la información, ¿no? del fiscal, de la carpeta fiscal. Entonces, en esa información, no obra ningún video, no dice, ¿no? Este, planito de tal, este, declaró tal cosa, y lo va a constatar, lo va a corroborar con tal video. ¿Su defendido ha pasado por médico legista? Mi defendido ha pasado por médico legista. ¿Él no tiene ningún tipo de golpes, moretones, arañones, ni nada por el estilo de su cuerpo? No, no tiene lesiones. ¿No tiene nada? No tiene las... Solamente tiene en la parte de aquí, que es el tema de... ¿De la muñeca? Sí, en la muñeca. ¿Y los billetes? Tiene aquí un rasguño, un rasguño, que es por el tema del perro. No, no, por el tema del perro, sí. ¿O el perro? Un rasguño. ¿Anterior o reciente? Es reciente, ¿no? Esto de aquí es de la fecha, martes, el día martes se realizó el tema del certificado médico, empezó el juez de la pericia, ¿no? Al área de visión legal y el día martes se... Quizás para usted no sea relevante, pero ¿quién trasladó la mascota después que se encontró a la señora Norma Sin Vida en el lugar ahí por los huacos? Ya han sido los familiares primos de mi patrocinado, ¿no? Ella ha sido por disposición de la misma policía, porque el perro estaba bastante inquieto y como es un perro agresivo... Pero el perro nunca abandonó a su doña. No siempre estuvo al costado del cadáver de la señora, ¿no? Entonces, la misma policía le dispuso, ¿sabes qué? Este joven busca a alguien que te pueda ayudar y trasladar al perro a otro lugar porque no nos deja hacer las diligencias, como supone, ¿no? Ni siquiera se puede acercar a hacer levantamiento porque el perro no lo permitía, ¿no? Bien, listo. Muchas gracias, doctor. ¿Algo más que agregar? Sí, respecto de esto, yo les pido a ustedes y a la población que hay que ser bastante cautelosos con la información que se difunde, hay que ser bastante cautelosos con los comentarios, porque yo leo los comentarios, ¿no? Y no se puede afirmar y decir el chico es culpable, el joven es culpable, él lo hizo, porque nosotros no somos fiscales para acusar a alguien, no somos jueces para juzgar a nadie y no es posible que ustedes como periodistas permitan eso, porque el periodismo es quien debe ser guardián de la presunción de inocencia, no los verdugos. Digo que este caso sea mediático, yo lo entiendo, pero el tema con que sea mediático ese caso no es equivalente a que sea la nueva forma de... Pero cuando decimos que es presunto, no lo estamos sentenciando. Respetamos los derechos de los que le dan a los imputados siempre con el término de presunto, sospechoso. Yo lo entiendo. El decir presunto no lo está sentenciando, ¿no? La prensa informa, pero la prensa tiene que informar de forma objetiva. Pero por eso que repetimos, si le decimos presunto, no estamos sentenciando. En efecto, pero eso asocia a la población. En la población está consternada porque Huacho esta semana se ha dado bastante movida, ha habido un montón de casos que se han cubierto de la población. Lo que ellos, como hay desconocimiento de información, ellos solamente dicen ah, se encontró luminol, luminol ya es positivo en la casa de la señora. En la casa de la señora vive el hijo, el fue el hijo. Entonces, ese razonamiento tiene la población, lo cual es erróneo, ¿no? El patrocinado no tiene por qué demostrar que él es inocente. Para que da claro. El ministerio público tiene que mostrar que él es culpable y eso es lo que señala no solamente yo, que no es la Corte Suprema, el Tribunal Constitucional. El juez no va a sentenciar con los comentarios de la población. En efecto, el juez no va a sentenciar con los comentarios de la población, pero esos comentarios de la población ejercen presión en los órganos de justicia, ejerce presión en el poder judicial, en la fiscalía y en la Constitución. ¿Entonces se contradice? ¿Ustedes andan a entender porque por esos comentarios pues sí lo pueden sentenciar? Escuchen usted, todos queremos saber quién ha sido y eso nos obliga a saber quién es el culpable. En ese camino de buscar quién es el culpable se pueden cometer errores, no respetando, por ejemplo, el debido proceso, no respetando las reglas del juego. Doctora, pero queda claro en ese momento que el principal sospechoso de la muerte de la señora no lo es su hijo. No lo es su hijo. El principal sospechoso. Que él esté en calidad de investigado es un tema, pero como les digo yo tengo mi tesis y yo le creo a mi patrocinado y eso podrá asumirlo quizás la población porque ni siquiera la fiscalía es capaz de poder vincular a mi patrocinado con pruebas. Como les digo lo único que para la fiscalía sería relevante hasta el momento es el luminol y el luminol tiene falsos positivos. Hay casos que no hay falsos positivos. Si en caso más adelante apareciera pruebas más fehacientes digamos así usted está dispuesto también a declarar y a decir bueno, reconozco que fue engañado por su patrocinado no había problema se compromete públicamente estamos en transmisión en vivo por varios medios. Si es que si es el caso de que mi patrocinado si es que fue el caso que no lo es yo estoy convencida de que mi patrocinado es inocente que no lo es yo les voy a el efecto así como estoy saliendo aquí a decirles él es inocente diré bueno, mi patrocinado me mintió pero no es el caso yo le transfirmo que él es inocente y nosotros vamos a demostrar eso es un tema de que hay que esperar hay que esperar que las diligencias avancen que ustedes también y la población se comprometa a ayudarnos nosotros le pedimos esclarecidamente con las pruebas yo 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 claro con las pruebas eso va a salir yo más bien me pregunto y espero que si mañana pasado le quedó unos meses si sale que mi patrocinado es inocente que va a decir usted bueno hay que hay que dar lectura a la resolución de absolución no queda otra cosa pero que va a decir ustedes porque a ellos para hacer una una sentencia absolutoria se tiene que leer la resolución de absolución en efecto para hacer una sentencia absolutoria que todavía no hay porque decimos inteligencias el proceso tiene etapas la sentencia está lejos que todavía no hay para ver una sentencia absolutoria tienen que verse los fundamentos el magistrado tendrá que fundamentar correctamente el colegiado se leerá hasta toda la motivación claro y ustedes lo leerán y entenderán el porqué habrá salido suelto si es que lleguemos a ese proceso y vamos a esperar también los comentarios de la población en efecto espero que la población capacite y reflexione y diga me equivoqué lo señale como culpable yo dije que el joven era culpable y no él era inocente y más pobre joven que no podía asistir al velorio al entierro de su madre ¿cómo es posible que una persona haya perdido este cargando con ese dolor de perder a su madre y que incluso no se le permita estar participando en el entierro o sea no basta con el dolor que ha sufrido de la pérdida sino que además tiene que sufrir un proceso penal o sea yo quiero que ustedes entiendan eso y las personas que están ahí los que son hijos le han perdido una madre las que son madres le han perdido un hijo o simplemente por el hecho de ser madre o padre se pongan en el lugar de la situación que está el padre de él pero usted también tiene que entender que como está en calidad de investigado no podía asistir que así es como les digo él no estaba en calidad de investigado escúcheme usted el día jueves que ha sido el entierro de su madre él estaba en calidad de testigo aún él estaba detenido por ti estaba detenido por ti que es un tema que se va a ir avanzando pero estaba detenido por ti eso usted no lo puede negar como les digo pero es un tema que está en investigación como les digo solamente se ha hecho una única diligencia y eso está en investigación nosotros no podemos hablar con ustedes sin darle una información cuando solamente hay una sola diligencia que sea hecho listo muchas gracias hoy por la mañana se publicó un video de una cámara de videovigilancia captado el domingo 1 de septiembre este ve la hora son las 17 con 45 bueno a lo largo se ve una persona que está caminando y la teoría dice que sería la señora Norma sin embargo cuando hayan el cuerpo de Norma tiene una prenda de color verde y aquí pareciera que esta persona que camina por ese lugar tiene una prenda blanca bueno en todo caso esto está en manos de de la fiscalía está en manos de la policía y hay un video que es mucho más extenso esta versión que está circulando es una versión corta de apenas dos minutos pero esto es lo que se ve en todo caso hoy hemos estado también preguntando a los dueños de la cámara bueno ellos han mantenido reserva no han querido dar más detalles pero esta es la la imagen no que que está circulando está muy muy lejos apenas si se observa una silueta nada más pero esta es la zona conocida pues como los huacos no donde el día lunes por la tarde se encontró el cuerpo esto bueno supuestamente esto es el domingo a las cinco de la tarde y el lunes a las tres cuatro de la tarde se encuentra el cuerpo pero usted viera como se ha encontrado el cuerpo pareciera que está pues este momificado no y uno dice pero como si apenas tiene unas horas de haber fallecido porque desapareció hay personas que vecinos que aseguran haber escuchado que la señora pues desapareció el sábado sábado por la noche ya la vieron llegar a la bodega hizo algunas compras y ya la perdieron el domingo empezó la búsqueda y la encontraron el día lunes por la tarde pero las condiciones como la encuentran es pues una situación digamos bastante descompuesta ¿no? hay un certificado de necropsia que también se ha se ha filtrado y no dice nada ese documento solo dice politraumatismo nada más no da más detalles no da más información más pistas no sé si ahora ese certificado pues se ha complementado con otros apuntes del médico forense pero lo único que dice es politraumatismo listo se acabó no hay más y la pista que ha trascendido en las últimas horas es esta ¿no? esta imagen del sector de los huacos vamos con el clip número 5 la familia de Norma Vilela clama justicia y que caiga pues no solo si hay uno porque la familia sospecha que son dos o más los protagonistas de este terrible hecho también un espacio vamos a condicionar ya en la vida y todas sus cosas tenemos que llevarlo claro y hasta televisor tenía que ponerle para que le acompañe mi hermana o sea mi hermana estos muebles ella no los utilizaba el perro se echa acá 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 en esa cama si quiere en su cama entonces nuestra función como familia él es como un hijo más entonces a él no lo vamos a donde vayamos siempre vamos a con nosotros no lo vamos a abandonar por los momentos ya coordinaron con un veterinario para que lo venga a ver mañana para que lo vea por qué él está triste y no quiere comer y por qué se orina en cualquier sitio en el mueble se está orinando o sea ha cambiado su comportamiento mira y debe usted ha visto que está raspando la así debe haber pasado ese día él no estaba acá Norma lo debe haber encerrado para protegerlo para protegerlo porque si no también lo hubiesen atacado a Draquito porque él la defendía o sea nosotros mismos acá no nos podíamos acercar cuando yo subía a la escalera decía no Norma por favor tu perro no le tengas miedo no me vaya a morder y lo encerraba para que poder yo hablar con mi hermano o sea que ese perro no la pudo atacar ese perro la amaba claro como siempre esa madre el perro ese o si con cito ese tiene una un perro un perro de raza de raza sí es un perro de raza porque también se preguntaba mucho la ciudadanía por el estado del perrito está delicado el perro está delicado sí más bien estamos tratando de traer al veterinario para que lo puedan ver porque él está hinchado o sea no está haciendo sus deposiciones se está orinando se está orinando en los muebles o sea no era así no era así no era así entonces sobresalta se sobresalta cuando duerme comienza así entonces nos preocupa si Draquito pudiera hablar él contaría cuándo era verdad que miro con sus ojos hermosos no tiene raspones no tiene raspones tiene algunas manchas de sangre en el cuerpo la deben haber pegado porque está todo cochino mi hermana lo tenía limpio lo amaba se llamaba ese perro de repente se ha peleado con otros perros por estar juntas con ella porque él ha sido fiel hasta el último la ha acompañado lo único que pedimos de justicia y mi hermana de donde esté a decirle que el Draco nos va a ser responsable de nosotros de su perro como ella siempre lo hubiese querido lo hubiera querido y lo cuidaba así lo vamos a tener lo vamos a conservar le vamos a dar todo el amor le vamos a dar todas las comodidades de que él estaba acostumbrado sacarlo a pasear que vea la televisión él en el día se quedaba todo el día viendo televisión esa era su vida a él le gustaba las películas como acá tenía más libertad entrar, salir subir ese es nuestro compromiso como mamita como norma bien, listo muchas gracias gracias a ustedes por tomarse el tiempo para que se esclarezca todo este problema pues muchísimas gracias esclarezca qué pasó y que se sancione con rigor a los responsables vamos a hacer una pausa y volvemos con más información a través de cable color canal 36 pausa y volvemos padres de familia de la región lima del 15 de septiembre al 27 de octubre se realizará el gran barrido regional contra el sarampión se vacunará a niños entre 1 a 6 años de edad esta primera fase visitaremos todos los colegios públicos y privados de la región lima para proteger a tu niño contra esta enfermedad en la región lima trabajamos con una niñez libre de estar a unión bienvenidos a nuestra cocina del clásico del mar en el clásico del mar utilizamos los ingredientes más frescos que garantizan el auténtico sabor del norte chico aquí encontrarás la mejor variedad de platos marinos y criollos que día a día siguen conquistando los paladares de nuestros clientes contamos con ambientes cómodos y acogedores para celebrar tus momentos especiales y compartir con tus seres queridos además descubre nuestra exquisita colección de cocteles únicos y refrescantes ven y descubre la magia de nuestra cocina marina y criolla en calle el inca 286 somos cevichería el clásico del mar el verdadero sabor del norte chico la ozonoterapia es medicina alternativa muy efectiva que se aplica para tratar todo tipo de dolor trata la artrosis las tendinitis elimina cualquier tipo de inflamación la ozonoterapia también se usa para compensar enfermedades crónicas como la hipertensión la diabetes el hipotiroidismo entre otras tanta pastilla que he tomado análisis que esto que el otro pero gracias a la doctora cubana por ella tengo mi mejoría soy la doctora Iliet Rojas Valeras si alguna enfermedad te aqueja si algún dolor si alguna secuela de alguna enfermedad tienes te sugerimos llegar hasta nuestro centro para hacer una evaluación vamos a tener la solución con la ozonoterapia ubícanos en prolongación Mohore 601 al costado del hospital regional relájate renuévate y alcanza tu bienestar en sauna y masajes vital ofrecemos sauna baño turco masajes y duchas refrescantes elimina el estrés nuestras cámaras con su calor y vapor caliente te desintoxicarán y aliviarán recobra energía mejora el sistema nervioso consigue un estado mental en paz con los masajes relajantes y descontracturantes sauna y masajes vital promovemos salud y bienestar nuestros servicios son para toda la familia contamos con paquetes promocionales atendemos todos los días previa reservación al 939 33 22 80 saunas y masajes vital avenida grau 243 a media cuadra de la oficina de reniec guacho yo tengo un aliado en casa el corazón de mi hogar es mi balón favorito se ocupa yo en limagas lleva la buena energía limagas tu balón de toda la vida lleva la buena energía adquiere su limagas en avimargas llamando al 928 244 595 695 697 629 731 835 932 933 103 1036 1135 ¡Suscríbete al canal! ¡Ven! ¡Conéctate a la velocidad y únete a la gran familia de Internet Color y Cable Color! ¡La mejor señal a través de la mejor fibra óptica! ¡Sólo tú sabes! ¡Más velocidad que garantizan! ¡Una mejor señal con más beneficios! ¡24 años a tu servicio de atención personalizada y rápida! ¡En esta nueva era, conéctate y vívela con Internet Color y Cable Color! ¡Con el mejor dúo TV más Internet Hogar! ¡Pídelo ya! ¡Con cero costo de instalación! ¡Mmm! ¡12! Bien, vamos a continuar con más información a través de Cable Color Canal 36. Bueno, el día de hoy se anunció la llegada del Ministro del Interior. Creo que por demás está decir para qué vino, ¿no? Estamos en una crisis de seguridad ciudadana. Pero el mal clima hizo pues que no puedan venir en helicóptero. Tuvieron que venir, como todos los peruanos, tuvieron que venir en cuatro ruedas, ¿no? Pero había una manifestación en Ventanilla. Los pescadores de Repsol tomaron la vía, la Pampilla, y no podían pasar. Al final se han tenido que ir por Cantacayao. Han salido, pero después de tres horas creo que han llegado a Chancay. Previamente pasaron por la variante de Pasamayo que no se ve nada. Todo estaba completamente nublado. Recordarán ustedes que ya en mayo, cuando tuvimos el último choque múltiple, el MTC dijo que iba a poner rayo láser, que iba a poner pues tantas cosas que iban a poner, hasta ahora no ponen nada. Ni Norvial, ni el MTC. Nada de nada. Oh, pero en la naturaleza, ¿qué podemos hacer? Voy a buscar, a ver el artículo que publicaron en esa fecha, indicando que iban a tomar una serie de medidas, pero hasta ahora nada. Bueno, salieron del bloqueo de la Pampilla, salieron de la variante de Pasamayo, llegaron a Chancay tarde, ya luego estuvieron acá como a las tres de la tarde, y yo he estado por acá por Huacho. Bueno, tomaron la palabra varias autoridades, entre ellos el alcalde Santiago Cano La Rosa. Vamos a escucharlo. Señor ministro Juan José Satibáñez Santúñez, ministro del Interior, bienvenido a esta provincia. Señora Vivian Oliva Martínez, congresista de la República. Doctora Rosa Gloria Vázquez Cuadrado, gobernadora de nuestra región Lima, provincias. Señor general Miguel Ángel Cayetano Cuadros, jefe de la región policial Lima Norte. Señor coronel Wilson Rubén Villalobos Olorque, jefe de la división policial Guaya. A los miembros de la Junta Vecinales, a los alcaldes provinciales presentes, a los alcaldes distritales y a toda la ciudadanía. Hoy es un día memorable, tenemos a la autoridad máxima de la seguridad a nuestro país, no solamente a la provincia. Saludo su presencia. Él representa a nuestra Presidenta de la República. He seguido sus pasos por toda la semana, en Suyana, en Lisboa, en varias partes del país. El clamor del país es que vivimos en inseguridad. El sicariato, las muertes, el robo. No para. Y en nuestra provincia cada día es peor, son 11 muertes por mes. Hay robos, hay fragancia, hay extorsión. Y sí, saludo la decisión del Congreso de devolverle a la Policía Nacional la función de investigar. Veo que hay discusiones con los jueces, con los fictales. Todos echan la pelota. ¡Oh, maravilloso país! Saludamos, que investigue la Policía. Saludamos las nuevas divisiones, las unidades especiales. La buena voluntad del amanecer seguro, del transporte seguro. Yo lo saludo. Pero es una solución real en nuestro país. Yo les digo que no. Mientras no cambien el Código Procesal Penal, es absurdo. Toda la buena voluntad que puedan tener. La Policía va a seguir con las manos atadas. Hay mucha gente que habla mal de la Policía, pues yo les digo que yo soy un entendido y vivo. Que a pesar de la falta de logística, a pesar de sus carros, a pesar de estar mal pagados, ustedes llegan y hacen su trabajo. Y es cierto, por el otro lado los dejan libres. Pero, ¿por qué los dejan libres? ¿Por qué ellos son mejores que ustedes? ¡No! Porque las leyes en el país están mal hechas. Favorecen a los delincuentes. Y a nosotros que pagamos nuestros impuestos. Al pueblo, ¡nada! Y esa es política de gobierno, el representante y la culpa, lamentablemente, y tengo que decirlo, del presidente de la República. ¿Duela quién le duela? Es así. Yo sé que el señor está acá representando a la presidenta. Pero mientras no haya un cambio de política, mientras sigan permitiendo que gente extranjera venga acá a violar y matar a nuestro pueblo, sin hacer nada, sin mover un solo dedo, la inseguridad va a permanecer. Mientras nuestros policías estén atados de mano, la inseguridad va a continuar. Mientras los fiscales o jueces interpreten el Código Procesal Penal para el que mejor llamó y avalipare sus servicios, pues vamos a seguir mal. Saludo a todos las buenas intenciones que tienen. Pero hoy lo tengo bien claro, que esto no va a cambiar mientras no haya una reforma integral del Código Procesal Penal. Aprovechando la presencia de nuestra congresista acá, ella tiene la voluntad de siempre estar acá presente, sobre todo en los temas de inseguridad ciudadana, desde hace mucho tiempo. Hoy tenemos una reunión en Coprocega, de urgencia, con los alcaldes provinciales y sindicales. ¿Por qué? Para ver si calificamos para un estado de emergencia. Tenemos que llegar a ese extremo. Cuando sabemos cuál es la solución, es el Código Procesal Penal, lo repito, mil veces y cien veces, ¿quién patrulla la ciudad? De acuerdo a ley. ¿Quién está a cargo de combatir la delincuencia? Es la Policía Nacional del Perú. Pero todos los fracasados políticos hablan en contra del serenazo. El serenazo es de apoyo a la policía y prevención a la población. Nosotros no somos operativos, nosotros no detenemos a nadie. Nosotros apoyamos. Y eso no es echarle la culpa a la policía. La policía les he dicho, porque lo veo. Y siempre estoy ahí, tratando de apoyarnos en lo que sea. Ustedes llegan. Pero atados de mano, todos esfuerzos, para nada. Ya al oficial Villegas, creo, si más no recuerdo, me han metido 15 años de cárcel por actuar, por disparar a un sinvergüenza extranjero. Y ahora otros policías más, también han sido cortados y maltratados por unos delincuentes extranjeros. Pero no, por defenderse, ellos son los que van presos. A esos sinvergüenza no les pasa nada. Disculpen que me exalte, pero yo represento a una población de 268 mil personas que eligieron, eligieron su voto por mí. Y esperan mucho de mí. Saludo a la Junta Nacional y disculpen que me haya hecho un traspice en eso. Ellos son gente de pueblo como ustedes. Ellos solo ponen su corazón y sus ganas de defender a su pueblo, a sus familiares. Les agradezco que Dios los bendiga siempre porque ellos los ponen todos sin nada. A cambio, trato de implementar lo que sea, aunque sea una gorrita. Pero todo tiene que cambiar porque, señor Ministro, le pido y no he querido faltar el respeto en ningún momento que lleve esta moción, esta incertidumbre. Sin cambio de leyes, no va a volver la seguridad ciudadana en el país. Ustedes van a seguir siendo mancos. Los jueces y fiscales van a hacer su interpretación auténtica y nada va a cambiar. Me disculpan, soy Santiago Cano y estoy en contra de la política que implementa nuestra Presidenta de la República. Me disculpan, pero soy acá Santiago Cano de Huacho, Perú, su provincia. Bueno, escuchar al alcalde Santiago Cano decir estas cosas es como remontarnos, pues, al 2011, ¿no? Mira, estamos ya septiembre del 2024. Este mismo mensaje ya lo venimos escuchando más de una década y poco o nada ha cambiado con este nuevo Código Procesal Penal. ¿Qué más? Lo que sí hemos visto durante los últimos años es que siendo la inseguridad ciudadana el principal problema social que tenemos, bueno, uno de los principales, definitivamente lo que llama la atención es el nivel del gasto público. La inversión, el gasto que se está haciendo en materia de seguridad ha sido mínimo, ¿no? En los últimos años. Entonces, ¿cómo se explica esto? Si tenemos un grave problema, se nos asigna un presupuesto porque el gasto que se hace es mínimo. Bueno, sobre este y otros temas vamos a escuchar al alcalde de Barranca, el señor Bueno. Él señala la responsabilidad que tienen los alcaldes, pero también ese equipo técnico que tiene que elaborar expedientes, proyectos para ejecutarlos en pro de la seguridad ciudadana. Vamos a escuchar. Es lamentable lo que pasa en el país. Es lamentable. Justo el doctor Cano hablaba de unos cortes que tuvieron nuestros hermanos de la Policía Nacional. Eso ha sido escupido, doctor Cano. Tiene toda la razón. Pero el trabajo articulado, amigos de la provincia, de la región Lima, ministro, nosotros queremos hablar de otra manera. Señor ministro, a mí me gustaría que que nos reciba en su despacho porque nosotros también hablamos con proyectos. Proyectos de inversión que pueden ayudar a paliar esta situación. La Policía Nacional, no solamente podemos decir la policía tuvo la culpa o también culpar al serenazo, pero políticamente el ciudadano de a pie tiene su forma y sus maneras democráticas de hacer su sentir. Y tiene razón. Porque nosotros somos las autoridades y debemos poner el pecho por nuestra población. Tenemos mucho por mejorar como políticos. Sí, tenemos mucho por mejorar como políticos. Pero también hago una pregunta a los alcaldes provinciales. ¿Gastamos nuestro presupuesto en invertir en proyectos de inversión pública basados a la seguridad ciudadana? Y no solamente echar la culpa ni al presidente, ni a la presidenta regional, ni a los gobiernos provinciales. Primero debemos empezar de cómo es el gasto público. ¿De dónde inicia el gasto público? Hemos elaborado proyectos de inversión no solamente de mantenimiento de una cámara o colocar dos, tres cámaras más. Debemos realizar proyectos de inversión donde podamos ayudar a la Policía Nacional donde podamos ayudar a nuestro serenazgo. Yo sé que un proyecto de inversión no es rápido. Un proyecto de inversión se gesta, amigos de la prensa. Les agradezco que nos estén acá escuchando. Y esto tiene su procedimiento. ¿Para llegar a qué? Para poder ayudar a la policía. Para poder ayudar a serenazgo. Para poder ayudar al bienestar de la población de todas las provincias y de esta región Lima y del país. Lo que más bien yo haría un llamado a nuestra Presidenta de la República por intermedio de nuestro señor Ministro es que nos reciba para entregar proyectos que son viables para colaborar con esta situación. pero tampoco voy a dejar de lado a lo que dice nuestro alcalde de Guaura Huacho. Es verdad. Ese código profesional penal se debe de cambiar en mesas de diálogo constructivas que nos va a ayudar a paliar esta situación que no viene de ahora. El Perú es un país que viene de corrupción cientos de años. No es de ahora, señores. Y la situación que vivimos ahorita como peruanos debemos aportar para salir adelante de ello. Señor Ministro yo espero que me reciba con este proyecto de inversión pública que ya tiene código ya está en el Ministerio de Economía y Finanzas aprobado. Un proyecto ambicioso y Dios quiera que sea un ejemplo para que las otras provincias y las otras regiones comiencen a seguir este ejemplo de invertir sus recursos porque a veces los alcaldes pedimos plata pero no sabemos gastar ni la que tenemos en nuestra municipalidad. Y aplaudo a los que lo hacen. Aplaudo a los que quieren algo bueno para nuestro país. Lo único que nosotros como peruanos queremos es el desarrollo de nuestro país. Unidos. separados nunca amigos. Por eso quiero agradecer doctora Rosa Vázquez ministro y a todos los que están presentes que hagamos una sola voz si hay que marchar hay que salir a luchar en contra de la delincuencia hagámoslo. Congresista vive en Olivos. Acá estamos para trabajar. Acá estamos para trabajar. No estamos para llevar malos discursos. Digo yo no en contra de la congresista ni de nadie. Digo del país entero. Yo me refiero del país entero. ¿Por qué? Porque a veces tenemos discursos populistas y pensando solo en la política y no estamos pensando en verdad en la realidad de nuestro país. En la gestión pública se habla con proyectos de inversión porque las municipalidades como lo dijo el alcalde nosotros no tenemos la culpa. Sí es verdad. Pero como autoridades ponemos el pecho. Yo asumo mi responsabilidad en mi provincia y asumo que tenemos que mejorar pero también le digo a mi gente de la provincia de Barranca y de este país que nosotros como alcaldes debemos ponernos a elaborar proyectos y que el ministro sea el canalizador como nuestra amiga la congresista vive en Olivo de llevarlo a nuestra presidenta de la república y ahora que vamos a vivir este impacto de la zona de influenza con este puerto de Chancay nos ayuden porque nadie estuvo preparado para toda la inversión que se está viniendo pero que nos ayuden y hacemos un llamado fuerte a nuestra presidenta para trabajar en equipo y seguir saliendo adelante como lo que estamos haciendo y para culminar tenemos que tener conciencia que todo desarrollo trae problemas y eso lo debemos saber como país todo desarrollo trae problemas pero la única forma de salir adelante es con la unión de todos nosotros como hermanos peruanos que somos muchísimas gracias Bueno, palabras de la Secretaría Provincial hubo dicho bueno en estos momentos Definitivamente eso sería lo ideal trabajar todos macomunados juntos pero la realidad nos demuestra que no hay esa articulación no hay ese trabajo en conjunto y lo que no hay también es un equipo técnico que pueda resolver y gastar todos estos recursos de manera eficiente hay tantas necesidades hay patrulleros hay las cámaras hay tantas cosas que faltan por implementar computadoras las radios que solo funcionan una hora nada más las baterías las telecomunicaciones etcétera etcétera y durante los últimos años donde menos se ha gastado es el rubro de seguridad ciudadana que es lo que se prioriza las pistas y las veredas y la seguridad ciudadana queda en un segundo en un tercer plano y miren a donde hemos llegado incluso ya estos tipos ya no están en la periferia ya no están ocultos en la noche a plena luz del día y en pleno centro de la ciudad hacen de las suyas sin que nadie les ponga la mano encima bueno vamos a abordar tenemos más entrevistas testimonios reacciones del público que también va a participar a través de cable color canal 36 pero usted sabe que es lunes y son las 8 y que hacemos los lunes a las 8 nos vamos a turistear con Miguel Ángel Silva Esquen con Miguel Ángel Silva Esquen Ando ando turisteando con Miguel Ángel Silva Esquen quien nos va a llevar a Tarma ¿cómo estás Miguel? adelante sí muy buenas noches bueno aquellas personas que han visitado en algún momento Tarma en realidad pues escuchan a un hombre quechua que en realidad pues no lo ubican ¿no? que es el parque Jerga Kumo que es el canto de los mitimaes de Yauyos Pedro Siza de León lo registra en los documentos históricos sobre los mitimaes grupos de hombres y mujeres desterrados por los incas para cumplir tareas que estos le destinaban el caso específico de un grupo de habitantes de la provincia de Yauyos trasladados a Jauja ha quedado a la memoria colectiva en un canto de danza denominado Jega Kumo entonces esta es una expresión cultural ¿no? que en este caso estamos observando a través de un parque que llama la atención por poseer esculturas y pinturas en las casas ¿no? en este caso es la danza de que es declarado patrimonio de la nación como es la tunantada es una sátira que se realiza mediante el disfraz los danzantes utilizan máscaras de malla de alambre con ojos bigotes y tez blanca pintada algunos de los participantes llevan bastón de mando y pantalones a la rodilla imitando el estereotipo del español colonial dentro de los personajes tenemos el príncipe o tunante que representa al español cúspide de la estructura social virreinal acaudalado y ocupante de importantes cargos este personaje demuestra altivez en su paso y elegancia en el traje la chupa quina huanquina o huanca representa a la mujer indígena de origen noble el chuto que vendría a ser el personaje danzante burlesco y sátiro que representa el mestizaje de movimientos ágiles busca ser un personaje cocoso viste un tongo que vendría a ser un sombrero de paño pañuelo de seda camisa chaleco y botas de cuero entre otras prendas el huatría que representa al hombre indígena que se dedica a la agricultura y el pastoreo el tucumano representa al bravío arriero y comerciante que unía el perú con el río de la plata participante de actividad comercial desplegada en jauja sus pasos son más recios que el de los mencionados personajes el boliviano o jamille que es personifica al experto en plantas medicinales venido desde los andes del sur la hojajina de baile delicado y alegre representa la mujer mestiza hija de sangre española y de linaje jaugino la maría pichana y el auquis personajes de avanzada edad proporciona picardía que demuestra en sus intentos por causar gracia entre el público el abogado el doctor el uis que es personaje con cabeza de carnero de baile elegante y coqueto similar al chuto en realidad pues este parque llamado jerga cum nos muestra lo que es la tonantada y sus diversos personajes como lo estamos observando en la plaza central y las esculturas que representa y a la vez pues la población ha recreado pinturas en algunas casas pues que lo hace más atrayente al público muy bien el parque jerga cum entonces en tarma unir el perú diverso con sus microclimas con sus pisos también altitudinal nos regala espacios tan bonitos como este ando ando turisteando con Miguel Ángel Silva Esquen muchas gracias Miguel hasta la próxima semana la próxima semana entonces seguiremos turisteando con Miguel Ángel Silva listo vamos a continuar con más información pausa ok vamos a hacer una pausita volvemos con más noticias padres de familia de la región lima del 15 de septiembre al 27 de octubre se realizará el gran barrido regional contra el sarampión se vacunará a niños entre 1 a 6 años de edad esta primera fase visitaremos todos los colegios públicos y privados de la región lima para proteger a tu niño contra esta enfermedad en la región lima trabajamos con una niñez libre de sarampión viaja seguro con Etacún del Norte SAC te invitamos a recorrer la ruta Huacho Barranca con total confianza somos Etacún del Norte SAC una empresa seria y formal con una larga trayectoria miles de usuarios avalan nuestra óptima operatividad y compromiso con la calidad del servicio además te ofrecemos servicios de envío de giros e encomiendas a través de nuestras agencias garantizando la entrega segura y puntual de tus paquetes cámaras de seguridad y embarque monitorizado para tu total tranquilidad pilotos profesionales dedicados a brindarte un viaje cómodo y placentero viaja con nosotros y experimenta la diferencia de un servicio de primera clase te esperamos en tu casa en tu casa y en tu casa de un servicio ¡Gracias! La ozonoterapia es medicina alternativa muy efectiva que se aplica para tratar todo tipo de dolor, trata la artrosis, las tendinitis, elimina cualquier tipo de inflamación. La ozonoterapia también se usa para compensar enfermedades crónicas como la hipertensión, la diabetes, el hipotiroidismo, entre otras. Tanta pastilla que he tomado, análisis que esto que el otro, pero gracias a la doctora Cubana, por ella tengo mi mejoría. Soy la doctora Iliet Rojas Valeras, si alguna enfermedad te aqueja, si algún dolor, si alguna secuela de alguna enfermedad tienes, te sugerimos llegar hasta nuestro centro para hacer una evaluación, vamos a tener la solución con la ozonoterapia. Ubícanos en Prolongación Mohore 601, al costado del Hospital Regional. Si tu intención es comprarlo aquí en Perú, no lo pienses más, porque llegó lo que estabas esperando. ¡Sí! ¡Lo que tanto pediste! Biopros Fórmula Americana, ahora al alcance de tus manos. Un frasco de Biopros Fórmula Americana, a tan solo 149 soles con 90. Pero si usted se acerca hoy mismo a las direcciones que aparecen en pantalla, le agregamos sin costo alguno, dos frascos más de Biopros Fórmula Americana, para que haga su tratamiento complejo. O sea, pague uno y lleve tres frascos de Biopros. Y porque Biopros piensa en ti, exija, sí, reclame un frasco más de tu potenciador Biopros XXX, versión dorada sin costo alguno. Ya celebramos nuestros 15 años y continuamos actualizándonos para ofrecerte los mejores y modernos tratamientos para uñeros, juanetes, plantillas. Ahora, con una mirada microscópica, observaremos tus uñas. Ah, y no te olvides que seguimos ofreciéndote productos ortopédicos. Porque no se consigue el éxito si no buscas primero a Dios. En Huachó donde yo vivo, hay un pollo que es muy rico, tan jugoso y sabrosito, me lo como toditito. ¿Quieren su yayos? ¿Quieren su yayos? Quieren su yayos, sí, quieren su yayos, ya, no lo pueden negar, quieren su yayos, ya, no lo pueden negar, quieren su yayos, ya. ¡Ayos! ¡Suscríbete al canal! 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 desarrollar esta experiencia en Huacho, el 14 y 15 de septiembre? Mire, en este caso el tema de los costos, los estamos manejando un costo súper, súper, súper barato, para lo que en realidad se considera traer todo este tipo de logística a Huacho, ya que no solamente viene el personaje, sino pues vienen todos los los juguetes, todo lo que él trae, especialmente para Huacho, y por ahí, pues, no, cierto detalle, ¿no? Él va a traer una colección en la cual los caballeros dorados, verdaderamente, el traje está bañado en oro de 14 kilates. Entonces, eso es un detalle más que bonito para Huacho, y hay muchos objetos de los que va a traer que no son exhibidos ni en Plaza Norte, ni en Mall del Sur, ¿no? Porque lo pueden acreditar, porque si de repente por ahí van a estar parejas fechas en Lima, el museo no se va a mover, o sea, todos estos objetos son muy aparte a los que normalmente se exhiben en estos lugares, entonces son piezas únicas que vamos a poder observarlo. De igual manera, ¿no? Es su último autógrafo que le han enviado de Japón, firmado por el creador del manga, ¿no? Por Kurumada, que también lo va a traer, de igual manera, los cuadros, ¿no? Con las constancias del récord Guinness, para que todos puedan tomarse foto. El costo solamente está 10 soles. 10 soles es el costo de las conferencias, ¿no? 10 soles sea para el 14, o sea para el 15, o de repente las dos fechas, ya que cada día va a ser un tema distinto. Y durante todo el día, de 10 de la mañana a 10 de la noche, va a estar la exhibición de todos los objetos, el costo de entrada es 5 soles. Ahora, 5 soles solamente personas de 10 años en adelante. Lo que se está considerando, que los niños el ingreso es gratis. ¿Por qué? Para de una u otra manera incentivar a los chicos a que puedan apreciar y valorar cómo es que nosotros, los de las generaciones, ¿no? Del 90, el 2000, nos entreteníamos sin tener un celular, ¿no? En este caso, los juguetes, los animes, las series, ¿no? Y pues de manera masiva, acudan los chicos y conozcan cómo nos entreteníamos hace un par de años atrás, ¿no? Hace algunos años atrás. Sí, efectivamente, efectivamente. Aunque ahora con esto de las redes, ¿no? Por ejemplo, yo me acuerdaba Chibolito cuando veía el Mazinger Z, ¿no? Y ahora salió toda una cultura del Mazinger Z, cosas que cada vez van saliendo, van saliendo. Antes de la pandemia, iba a venir el que le hacía la voz, me parece, a Goku. Sí. Pero ahí nomás ya vino la pandemia, se suspendió todos los eventos y quedó pendiente también. Sí, 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 justo iba a venir. Se llama Mario Castañeda. Mario Castañeda, así es, claro, la voz de Goku, ¿no? Bueno, esperemos y nuevamente se retomen estas visitas a Huacho porque en realidad, pues, somos una ciudad que merece este tipo de eventos de primer nivel, ¿no? Y en este caso, pues, lo estábamos trayendo por intermedio de la productora HK, ¿no? Que es una productora que está incentivando, iniciando, impulsando el tema de una recreatividad totalmente sana, limpia y blanca dentro de lo que es la educación y el turismo que va de la mano, ¿no? Perfecto, ya. Entonces, nos encontramos el 14, el sábado, este sábado, hoy día 9. Espérate, Osquita. Vamos a garantizar tu presencia. Bien, aquí te traemos una invitación, en un lugar muy privilegiado, especial, para que puedan visitarnos, puedan ustedes ser partícipes de este evento y, sobre todo, hacer el efecto multiplicador para que más personas conozcan un poco más de este anime, un anime, creo yo, con mucha identidad nacional, ya que tenemos un personaje propio de nuestro país, ¿no? Dice aquí, sábado a 14, 8 de la noche. Sí, 8 de la noche. ¿A qué hora empieza el evento? El día sábado, solo la ponencia es 8 de la noche a 10 de la noche. Pero, a partir de las 10 de la mañana, ya pueden visitarlo. 10 de la mañana al mediodía, en la mañana se va a llevar a cabo todo lo que son firmas de autógrafos. En la mañana pueden ir, visitar el museo, ahí van a conocer a Jorge, realizar sus tomas fotográficas, su firma de autógrafos, y por ahí tienen álbum de la época, algunas figuritas, polos, gustoso, se los va a firmar. Y, de igual manera, de ahí hay un receso para Jorge para prepararse hasta las 8, que es la ponencia. Y el día domingo, de igual manera, durante todo el día, desde las 10 de la mañana, la visita al museo, desde las 4, la firma de autógrafo hasta las 6, y a las 8 estamos arrancando con el tema de la... A las 6, perdón, estamos arrancando con la última ponencia, ¿no? Correcto. Centro Social Deportivo Iniciación. Esto está a una cuadra de la Plaza de Armas, entre la Plaza de Armas y la Plaza de Armas, de la Plaza de Armas, ahí está el Club Iniciación. Los esperamos entonces para conmemorar los 30 años de la serie Caballeros del Zodíaco en el Perú. Muchísimas gracias, Jan, por la visita. A ti, Osquitar, muchísimas gracias, los esperamos. Bien, quien ha renacido también como un caballero del Zodíaco es nada más y nada menos que el ex candidato al gobierno regional de Lima y ex también fiscal de prevención del delito, nos referimos al doctor Carlos Bautista Rubio. Vamos a escucharlo, adelante. Les voy a hablar ahorita de lo que he venido, porque lo que pasa es que, miren, ¿cuántos policías? Porque viene el ministro, ¿no? Y las calles, lo que pasa es que tengo una reunión ahorita. Y las calles, cuando no hay, viene el ministro, ni un policía, miren, acá tenemos policías uniformados. Cuando hay emergencia, no hay policía, la vez pasada creo que en un colegio acá de inicial, se estaba quemando y la policía pasó, ¿no? Entonces, se levantaba. ¿Qué propone para fiscal? Yo he sido fiscal, ustedes me han visto haciendo operativos de la madrugada, tenemos que hacer operativos, cuando hacíamos operativos la noche, los sábados, la delincuencia disminuía, se escondía, porque la delincuencia no se va a exponer, entonces los operativos continuos, y también un llamado al fiscal de prevención que creo que no sale, creo que ahora trabaja en oficina nomás, es de que salga. ¿Es un fiscal de victoria? Lamentablemente, no es hablar mal, pero ustedes no lo ven en la calle, entonces es importante la presencia de la policía, de la fiscalía, de las municipalidades en los lugares para que de esa manera la delincuencia pues se esconda, pues así de fácil, ¿no? La delincuencia no va a desaparecer, lo que se va a hacer es esconder o se va a ir a otro lugar. Claro, pero el coronel Vialobo dice que está haciendo ese trabajo de patrullaje y es más, ha invitado a toda la organización civil que también se sumen. Ojalá que se haga y solamente también hay que ser conscientes que los sicariados las situaciones que están pasando también escapan al tema municipal, ¿no? También hay que ser conscientes de que ese es un tema ya de policía especializada y fiscalías especializadas, son organizaciones criminales. Entonces, eso lo digo porque no todo es crítica y la policía también tiene muchas deficiencias a nivel nacional, sabemos que hay hasta organizaciones venezolanas, internacionales, entonces tenemos que trabajar de la manera más unida posible. ¿No se siente la presencia que se tiene en la región policial Lima? ¿No se siente? Claro, yo cuando estaba en la campaña solicitamos que venga el general, que se haga la región policial, pero no solamente es que venga el general sino que se implemente la región policial y que haya policías porque si no hay policías nuestros hermanos serenos no tienen un arma, no pueden detener, no pueden hacer la función de un policía. Sí, la pregunta que me está diciendo, miren, yo les voy a explicar porque lo voy a hacer en una conferencia de prensa en su momento, ¿no? Yo, al haberse renunciado al partido, al movimiento regional Patria Joven porque ya los movimientos no van a posular, vi como una opción interesante ingresar a las filas de Perú Primero. ¿Por qué? Porque el símbolo es bonito, un expresidente, de repente pues una persona que sabía hacer las cosas de los ataques hacia unas unas fortalezas, ¿no? Lo atacaron por una infidelidad, sacó el fiu-fiu y cosas así que podríamos decir, ¿no? Entonces, un candidato tiene que tener esa capacidad, ¿no? Creo que es la capacidad de solucionar los problemas. Con él no hay ningún problema. Los dirigentes de la región Lima poco a poco me fueron demostrando que no tenían una palabra. ¿Quiénes son los dirigentes de la región? Marcia Palomino? No, no, no. Los dirigentes nacionales, encargados de Perú Primero en la región Lima son el señor Aldo Lombardi y Yanina que es su esposa. Con mucho respeto hacia ellos, pero entiendo que en la política a veces uno quiere ser diputado y a veces le ofreces a uno, dos, tres, tres, cuatro, cuando solamente hay dos plazas, ¿no? Entonces, eso para mí no va, ¿no? Si solamente hay dos plazas se le ofrece a dos personas y si se le vas a ofrecer a cinco le dices que solamente hay dos plazas y que esas cinco personas tienen que luchar esas dos plazas. Si le dices así yo acepto, pero le ofrecieron a uno acá, otro en el norte, vino otro más, le ofrecieron y al final y al final dijeron no sé, pueden postular porque al final yo me voy a ver el partido tiene invitados, el CEN tiene invitados, o sea, podemos poner gente nueva por las puras que están acá, disculpen. Entonces, esa falta de palabra hay a candidatos que los han sacado sin decir, los han sacado desde el grupo de WhatsApp como si fuera pues esto un juego, ¿no? Esto que ni fueran en un campeonato de barrio que lo sacan a su amigo porque de repente no llegó, no es así, ¿no? Entonces, eso quiere decir que no solamente usted ha renunciado a Perú primero, primero se fueron otras personas, algunos los sacaron sin comunicarles y yo renuncié porque de todas esas cosas yo podía ser insostenible que yo me quede en un lugar donde tampoco era confiable que yo también pueda postular, ¿no? ¿La intención de postular al gobierno regional continúa? Eso sí está claro. Yo estoy analizando, ¿verdad? O sea, de verdad que hay un contexto muy importante que ustedes lo saben mejor que yo, en el norte no hay ningún candidato, no está el señor ingeniero Chuy, no está el ingeniero Chavarría, el periodista Marino Llanos ha bajado a la provincia y no hay ningún líder, ¿no? Pero eso no quiere decir que porque no hay líder yo me voy a lanzar porque ya está más fácil, ¿no? Sino que acá hay un tema de principio, por eso es que yo cuando he renunciado a Perú primero he dicho, ¿no? Voy a analizarlo y estoy tomando una decisión muy analizada porque yo me he reunido con siete partidos nacionales, me faltan trece partidos, justo ahorita me voy a ir a una reunión con Ahora Nación y así con todos los partidos, hay que escucharlos porque al final en ese ejercicio de escuchar a los líderes, a los representantes de los partidos, pues veré si hay alguna opción, ¿no? porque... ¿Usted qué busca de uno de los partidos que sé que llega a concretar esa reunión? Claro. ¿Qué es lo que busca usted? Lo que yo busco es que haya palabra, pues, ¿no? Que las personas que estén ahí tengan palabra, ¿no? Si me dicen vas a ir, vas a ir y si me dicen vas a competir con otro, voy a competir, pues, ¿no? Pero que no me digan algo y después lo cambien. ¿Quiénes acompañan al doctor Carlos Bautista hoy en día? ¿Quiénes más? ¿Qué otros líderes digitales tal vez? Por estrategia no les puedo decir eso porque también entiendo de que ellos también si es que yo no fuera ellos también quisieran posular en otros espacios no les puedo limitar de repente vaya a ser que tenga una conversación lo voy a dejar en el aire, ¿no? Yo estoy decidiendo entre el martes no, entre el miércoles voy a decidir y lo voy a hacer público como lo he hecho porque yo creo que hay que transparentar todo, ¿no? Hasta las decisiones privadas porque entendamos que la política es pública no es algo privado al ser público la política nosotros tenemos que transparentar y en su momento cuando yo diga voy a ir con el partido los desterrados de Perú primero por ejemplo en ese partido que voy voy por esto por esto por esto primero que me garantice que van a haber diputados que puedan generar un cambio en la región que me garantice que hay una figura presidencial que también tenga la convicción de generar un cambio que me garantice de que va a trabajar con las bases que no solamente sea designación de líderes provinciales regionales sino que haya bases y que las bases pues de cierta manera organizadas se haga una convivencia o se haga una vida política doctor pero se da cuenta usted que va a ingresar un camino bien difícil toda vez que en la oportunidad anterior los votos que logró fueron endosamiento de Javier Alvarado esa es su opinión de usted si es la mía doctor por eso yo por eso en esta oportunidad deseoso que postule Javier Alvarado para ver si fue endoso total endoso parcial o de repente fue voto mío pero eso nunca lo sabremos porque no podemos entrar al tema solo es el gobierno regional que pasa si le ofrecen de repente postular a la alcaldía provincial miren yo quería postular yo quería postular a la provincia de Guaura esa era mi idea esa es mi idea inicial pero también en el análisis cuando estuvimos armando el equipo se armó un equipo muy fuerte y me invitaron para que sea candidato a la región para yo postular a la región necesito tener las provincias eso ya creo que algunos no saben pero el que quiera postular a una región tiene que tener las 5 provincias más grandes con buenos candidatos si no no llegas a una segunda vuelta y de repente como dice acá el señor tienes que ir con un símbolo ya marqueteado y una figura de repente anterior que te vaya a usar el voto de repente te hace ganar sin ser conocido pero la cosa es de que tenemos que trabajar y ordenarnos bueno yo apelo si es que no tengo la posibilidad de postular a una región creo que tendría que postular la provincia y en la provincia puedes hacer un trabajo que es bien complicado si es que no hay presupuesto de todas maneras lo vamos a ver entonces en las próximas elecciones no está definido eso ¿la cercanía con Somos Perú en estos últimos días? me he reunido con todos me he reunido con bueno no lo voy a decir los nombres pero me he reunido con casi todos los partidos ¿Con Somos Perú es uno de ellos? hay partidos que todavía no definen su candidato a la renovación todavía exacto a la renovación también me he reunido lo que pasa es que yo miren así la sinceridad no es que esto es público yo lo que le digo pido a un partido yo le digo ¿por qué no haces un mea culpa si no tienes bases? o sea yo se lo he dicho a un partido no le voy a decir el nombre y le dije pero comienza siendo tu mea culpa ¿cómo es que tú eres un partido de 20, 30 años y no tienes bases? o sea no tienes candidatos o sea tú vienes acá a decirme a mí que yo arme toda la región y yo soy una persona que solamente trabajo en una provincia y puedo tener alguna amistad con otros lados ¿y su opinión está de alguna forma también desnudando esa desorganización que tienen los partidos pero es que ustedes mismos lo van a ver de 45 partidos en la región van a haber 5 candidatos regionales no van a haber más entonces ¿qué significa eso? de que la vida política en los partidos no se ha desarrollado están esperando las elecciones para buscar un candidato y eso de verdad desalienta mucho porque entendemos de que la política debe ser una forma de servir una forma y trabajo político siempre debe haber ¿como ciudadanos se atreve a dar una opinión de la gestión de la señora Rosa Vázquez hasta el momento? si yo ya voy a comenzar a salir yo creo que ya le hemos dado un tiempo suficiente para que no vaya a decir que yo soy picón que yo me quedé picón porque perdí ya tuvo casi un año 9 meses si no me equivoco un año 8 meses y primero cuando empezaré a dar mis críticas van a ser constructivas porque sabemos que le queda más de 2 años de gestión y lo que tiene que hacer en esos 2 años es hacer algo muy bueno para la provincia para la región porque nosotros no vamos a ser envidiosos de decir que haga algo malo que le pase algo malo porque ¿qué vamos a hacer con los 2 años? porque igual va a tener que gobernar ¿no? ¿ hasta ahora cómo la ven? el año pasado no gastó todo el presupuesto es un indicador y les voy a comentar un temita muy particular hace un mes nació mi hijo en el hospital regional y como ya no trabajo en la fiscalía tengo CIS mi hijo se atendió ahí y pude ver que el hospital porque estuve 2 días mañana tarde y noche vi mucha gente que buscaba medicina porque no había a pesar de tener CIS no había medicina en el hospital pero yo pude ver que los ambientes los pasadizos las ventanas todo estaba sucio o sea un hospital en esa calamidad con todas las los los mobiliarios todos viejos que yo sé que no es culpa de la señora Rosa eso viene de más atrás pero yo creo que deberíamos mejorar en algo implementar hacer una política de salud poco a poco cambiar todas las camillas cambiar los equipos tener un personal de limpieza y así muchas cosas eso es algo que les digo porque lo he experimentado y creo que todos los que van al hospital lo experimentan y un tema y el tema de salud es un tema importantísimo y trascendental para muchas personas porque no tenemos los recursos suficientes para ir después a una clínica habrá novedades entonces muchas gracias más bien por su tiempo y su espacio muchas gracias bien bueno definitivamente no hace más que retratar lo que es la política de los últimos pues 30 años esta cuestión de los candidatos que mucha gente buena mucha gente técnicos son espectorados de estos grupos políticos aquí lo que importa es quién es quién para poder financiar te matriculas entras te ponen ahí en un lugar expectante no te matriculas ya para el otro año será así que y de eso pues hay un montón pues incluso gente que que ha abiertamente lo ha dicho ¿no? los robacables los robalú los robate los mochazueldos y tanta gente que debería estar en cualquier lugar menos tomando pues las riendas del país ¿no? ahora también si don Carlos pues quiere encontrar un lugar químicamente puro la política no es ¿no? o salvo que él cree pues su propio partido y él maneje pues este plenamente la situación pero en realidad meterse ¿no? en la arena política es meterse en un lodazal pero donde cualquier cosa puede pasar hasta el último día de la elección hasta las 11 con 59 ¿no? y aún así hay mucha gente que gana la elección y al día siguiente está renunciando al partido porque ya les quieren imponer una serie de cosas y bueno más detalles con un político de larga data a ver vamos vamos a enlazarnos con nuestro buen amigo Don Mufa que nos pinta un poco el escenario político peruano en estos momentos el país se encuentra en una situación electoral muy incómoda están inscritos 60 partidos políticos 35 aprobados 25 en cola de aprobación cada partido tiene mínimo 26 mil afiliados pero está obligado a tener mínimo 65 comités provinciales si somos 60 partidos quiere decir que hay 3.900 o más comités provinciales ya ustedes se imaginan lo que es ese escenario pero a su vez los partidos tienen que presentar 130 diputados 60 senadores y 5 al parlamento andino son 195 candidatos entre 60 partidos son 9.900 son 9.900 candidatos ustedes se imaginan esa cantidad de candidatos para postular al congreso es un imposible conseguir 9.900 o capaz 12.000 depende los que aprueben o no aprueben ¿dónde se consiguen 10.000 candidatos para diputados y senadores? porque yo considero que para ser diputado y senador tienes que tener un mínimo de características al menos haber sido autoridad alguna vez o funcionario público o gestor de algo porque si no has pasado por un consejo municipal un gobierno regional por el congreso vas a ir a aprender y lo que se necesita en el país es que vaya gente que ya ha ocupado un cargo público o que ha trabajado en la administración pública entonces nos encontramos que para llenar las listas que el jurado exige hay que buscar 10.000 personas en el país como no las hay con antecedentes para poder postular ¿cómo se hace? rellenan las listas se busca cualquier amigo familiar y le dice hoy te voy a poner en la lista ¿cuál va a ser el resultado? de esos 10.000 o 12.000 candidatos solamente 500 exagerando podrán tener un currículum de haber participado en alguna actividad pública o tener algún éxito en la vida privada un emprendedor los otros 9.000 o 10.000 candidatos son de relleno no tienen una experiencia política ¿a qué nos va a conducir esto? ¿a que vamos a tener un congreso peor que el actual? el actual fue más o menos así con 20 partidos rellenando pero se imaginan 60 partidos de los cuales hay algunos cuyas personas los que lo han inscrito y fundado ni se les conoce no sabe de dónde salen ni cómo aparecen y algunos que se les conoce uno dice ¿cómo consiguió 26.000 firmas? ¿cómo abrió 65 comités con estructura partidaria? yo no lo entiendo entonces yo lo que estoy preocupado es que viene un caos político en el país el año 2026 y estoy hablando sólo del congreso porque seis meses después es el municipal y el regional ahí tiene usted 200 municipios y 25 regiones es un promedio de 15.000 personas que se tienen que buscar para llenar todas las listas se imagina un partido que tenga que estar buscando 1.500 personas pero 60 partidos hacen 90.000 candidatos o sea para la elección municipal regional corregidores consejeros regional se necesitan 90.000 personas ya se imagina usted qué cosa van a poner en las listas cualquier cosa entonces se nos viene una situación que yo la considero que va a ser un caos en el país va a llegar al parlamento a los municipios y gobiernos regionales personas de un nivel inferior a lo que la administración pública requiere y lo que el país quiere para poder ser bien conducido Bueno ahí está Don Mufa entonces ex gobernador de Lima Provincias ex consejero también representando a la provincia de Guaula vamos a hacer una pausa pero el director de la UGEL 09 ha publicado una noticia a través de su red social Facebook si tenemos el mensaje de Quique Rivas a ver y luego el colegio el colegio Santa Rosa de la calle Sucre también ha publicado un comunicado y tiene que ver con el profesor Canales Maturrano si es así vamos a observar podemos poner en pantalla a ver Quique Rivas quien es el bueno fue director de la UGEL ahora me parece que está el profesor Alemán ahí a ver que dice Quique Rivas descanse en paz estimado Jorgito haciendo referencia a don Jorge Luis Canales Maturrano esta es la información cuando un maestro muere nunca muere y el colegio Santa Rosa ha publicado este mensaje la institución educativa 2321 Santa Rosa a nivel primaria comunica la plana docente personal administrativo estudiantes y padres de familia al sensible fallecimiento del director a nivel secundario el licenciado Jorge Luis Canales Maturrano esposo de la maestra María Carrera docente del quinto D asimismo a sus hijos familiares les expresamos nuestras más sentidas condolencias les decimos que la muerte se lleva consigo un dolor que nadie podrá sanar el amor deja un recuerdo que jamás nadie podrá robar te acompañamos en tu dolor fuerza y resignación esta es una publicación que aparece en las redes sociales del colegio Santa Rosa y les digo es este el mensaje de Quique Rivas el ex director de la UGEL 09 quien ha publicado esta información en su red social Facebook hace solo dos minutos vamos a hacer una pausa y volvemos con más información a través del cable color canal 36 padres de familia de la región lima del 15 de septiembre al 27 de octubre se realizará el gran barrido regional contra el sarampión se vacunará a niños entre 1 a 6 años de edad esta primera fase visitaremos todos los colegios públicos y privados de la región lima para proteger a tu niño contra esta enfermedad en la región lima trabajamos con una niñez libre de sarampión bienvenidos a nuestra cocina del clásico del mar en el clásico del mar utilizamos los ingredientes más frescos que garantizan el auténtico sabor del norte chico aquí encontrarás la mejor variedad de platos marinos y criollos que día a día siguen conquistando los paladares de nuestros clientes contamos con ambientes cómodos y acogedores para celebrar tus momentos especiales y compartir con tus seres queridos además descubre nuestra exquisita colección de cocteles únicos y refrescantes ven y descubre la magia de nuestra cocina marina y criolla en calle el inca 286 somos cevichería el clásico del mar el verdadero sabor del norte chico la ozonoterapia es medicina alternativa muy efectiva que se aplica para tratar todo tipo de dolor trata la artrosis las tendinitis elimina cualquier tipo de inflamación la ozonoterapia también se usa para compensar enfermedades crónicas como la hipertensión la diabetes el hipotiroidismo entre otras tanta pastilla que he tomado análisis que esto que el otro pero gracias a la doctora cubana por ella tengo mi mejoría soy la doctora Iliet Rojas Valeras si alguna enfermedad te aqueja si algún dolor si alguna secuela de alguna enfermedad tienes te sugerimos llegar hasta nuestro centro para hacer una evaluación vamos a tener la solución con la ozonoterapia ubícanos en prolongación Mohore 601 al costado del hospital regional relájate renuévate y alcanza tu bienestar en sauna y masajes vital ofrecemos sauna baño turco masajes y duchas refrescantes elimina el estrés nuestras cámaras con su calor y vapor caliente te desintoxicarán y aliviarán recobra energía mejora el sistema nervioso consigue un estado mental en paz con los masajes relajantes y descontracturantes sauna y masajes vital promovemos salud y bienestar nuestros servicios son para toda la familia contamos con paquetes promocionales atendemos todos los días previa reservación al nueve treinta y nueve treinta y tres veintidós ochenta saunas y masajes vital avenida grau doscientos cuarenta y tres a media cuadra de la oficina de reñecuacho yo tengo un aliado en casa el corazón de mi hogar en mi balón favorito se ocupa y yo en lima gas lleva la buena energía lima gas tu balón de toda la vida lleva la buena energía lima gas lima gas tu balón que dura más adquiera su lima gas en avimar gas llamando al nueve veintiocho dos cuarenta y cuatro cinco noventa y cinco noventa y cinco Ven, conéctate a la velocidad y únete a la gran familia de Internet Color y Cable Color. La mejor señal a través de la mejor fibra óptica, solo tú sabes, más velocidad que garantizan, una mejor señal con más beneficios. 24 años a tu servicio de atención personalizada y rápida en esta nueva era. Conéctate y vívela con Internet Color y Cable Color, con el mejor dúo TV más Internet Hogar. Pídelo ya, con cero costo de instalación. Hace más de 10 años, 2011-2012, se hizo un proyecto. Me parece que comenzó con el alcalde Segarra, en el distrito de Santa María, y luego el proyecto continuó con el alcalde Juan Carlos García. Estamos hablando de un proyecto integral, un proyecto grande, más de 11 millones de soles, agua, desagüe, planta de tratamiento, y toda una serie de componentes para el sector de los pinos, Fujimori, San Bartolomé, todos los beneficiarios de la zona. El proyecto, lamentablemente, no cumplió las expectativas, al punto que la planta de tratamiento de aguas residuales, me parece que nunca funcionó. Cuando empezó a funcionar, causó la muerte incluso de un operador. Un operador murió asfixiado por esos gases que generan una planta como esta. Bueno, ha pasado el 2011, se pasó el 2015, el 2020. Bueno, ¿qué pasó? Que al no estar todos los componentes, digamos, desarrollados al 100%, tuvieron que conectar las aguas a la red de aguas de Lima Norte. Entonces, ahora aguas de Lima Norte ha venido con la factura. Dice, señores, ¿me deben? ¿Cuánto? Dice, como 100 meses de deuda. Y ha agarrado, y a un grupo de vecinos les ha cortado el desagüe, el servicio del desagüe. Y los vecinos, ¿qué hacen con el desagüe cortado? Dice, pero yo, ¿cómo le voy a deber agua de Lima Norte si yo le pago mi agua a Santa María? Yo no tengo nada que ver con aguas de Lima Norte. A ver, sobre el tema, ¿qué dice el alcalde de Santa María? A ver, vamos a escuchar al alcalde Bajo. ¿Terminar una reunión con aguas de Lima Norte con el tema de la segunda etapa? Sí, este, culminando, este, se está viendo la deuda. Creo que todos debemos de entender de que, pues, hay un servicio que brinda de mapa y están adscritos. La preocupación de la población es de que no sabe cómo se ha aparecido en el mapa. He sido yo bastante claro en decir de que, bueno, seguramente en algún periodo, en algún gobierno del pasado, deben de haberle alcanzado en mapa una lista la cual la población desconoce y el día de hoy, pues, este, se ve sorprendida con una deuda de años, ¿no? Esto, yo, por las múltiples reuniones, o sea, que hoy día está el ministro del Interior, tengo que estar saliendo, pero estamos llegando a acuerdos preliminares. Este, el tema de la, de la, ¿cómo se llama?, de los intereses de años es una cantidad muy fuerte, que es lo que probablemente se descuente para que esta multa no sea tan alta, ¿no? Lamentablemente, eso es lo que se está peleando, que también se anule, pero también hay normativas que cumplir. Entonces, este, bueno, los planteamientos son muchos, va a haber una segunda mesa de reunión para hablar un poco más claro, todavía ahí se están quedando en definir, he tenido que salir porque están que me llaman de la oficina, ¿eh? Bien, gracias. Gracias, bueno, declaración entonces del alcalde de Santa María, el ingeniero Vázquez, indicando, pues, ¿no?, que ya se ha entablado un diálogo con Aguas de Lima Norte y esperemos, pues, que finalmente el pedido de los vecinos tenga buen rumbo. Vamos a volver con mayor información de otros puntos de nuestra ciudad. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí en el lugar. Caballero, muy buenos días. Si me permite unos minutos, por favor. Si me permite unos minutos, bueno. Bueno, ya esto, hoy es lunes, ¿no?, pero esto reventó, me parece, el miércoles pasado al punto que llegaron funcionarios de Aguas de Lima Norte, estuvieron ahí en el barrio cerrando, clausurando las tuberías del desagüe y los vecinos protestaron enérgicamente, ¿no? Por eso es que hoy los vecinos han llegado, vemos, en un grupo bastante nutrido, hasta la sede de Puque Ocano para ver, pues, qué solución hay, ¿no? Al parecer les han dicho, ok, no les vamos a cobrar los intereses, pero sí tienen que pagar, pues, el capital. Pero imagínate una deuda de 100 meses. Hay vecinos que aseguran, pues, de ver 2.000 y pico de soles, ¿no? Vamos a ver cómo se resuelve este asunto y con esta información terminamos el programa, como siempre, agradeciéndoles por su gentil audiencia. Permiso. Bueno, ¿cuál es el motivo que los ha traído justamente a los exteriores de Aguas de Lima Norte? Nosotros tenemos un problema con el desagüe, con el mapa, nosotros no tenemos nada que ver con el mapa en sí, porque nosotros somos de Santa María. Tenemos nuestro servicio de agua potable, que es Santa María. Si todos los servicios te dan el agua, también te cobran el desagüe, sí es cierto. Pero nosotros, como nosotros pagamos a Santa María, Santa María tenía que cobrar. Nosotros no teníamos nada que ver con el mapa. Ahora que vean que digan que ustedes amenacen con taponidad, los desagües, está mal. Es el problema. Más no te puedo dar ninguna información, porque tú ya no sé cómo estaban quedando adentro de la comisión. Pero sí tienen conocimiento que, digamos, que le han puesto una especie de multa, de sanción económica por utilizar estas conexiones. Ese es el problema. Ahí queremos llegar, porque cuando yo quise inscribirme para el mapa, me vino un recibo de algo de 1.200, eso ya estoy hablando como 5 o 6 años atrás. Por eso ya, como era un monto abusivo, ya no le ignoré tan un mejor dicho. A usted, por ejemplo, particularmente, ¿cuánto le dicen que debe? Ahorita todavía no me llegó recibo a mí todavía, pero... No le llegó recibo, pero a otros vecinos sí tienen... Ahorita me estaba diciendo por el vecino que a mi costado dice que le llegó como 2.200, o algo así. Más de 2.000 soles como multa por utilizar estas conexiones. Sí. Vamos a seguir conversando con más vecinos, caballero. Muy buenos días. Bueno, a usted en particular, ¿cómo tiene conocimiento que usted tiene esa deuda con aguas de lima noro? Mira, acá en San Bartolomé la población está bastante indignada porque la deuda, en forma, digamos así, sorpresiva, ha llegado a montos elevadísimos de 2.000 a 1.500 hasta 3.000 soles por el tiempo. Esta problemática ha debido solucionarse años atrás. Nosotros, San Bartolomé, no está negándose a pagar, pero sí, acá los dirigentes que ahorita se encuentran adentro en reunión con el alcalde que ha venido a apoyar y representar de acá de Mapa, han llevado esa propuesta. Y desde hoy día para adelante se puede pagar. Y la deuda atrasada, no, porque Mapa no ha invertido nada en San Bartolomé. La tubería ha sido, ha hecho a través de la población y de la municipalidad en ese entonces que fue el alcalde Juan Carlos García en esa oportunidad, que dio solución, porque había una problemática que algunos, para que el agua en sí no desale, todo San Bartolomé no desale a la avenida principal, avenida Centenario, no sale por ahí. Como le dije al alcalde ahora que está dentro, le dije que el desagüe sale por la chacra de unos señores de Santos y Chávez y que se une allá en la matriz, allá en la de la Panamericana a la altura del restaurante del Cóndor, por ahí se va a unir. Por eso toda esa inversión la ha hecho el primer gobierno de Juan Carlos García. Mapa no ha invertido lo que es ni un sol. ¿Por qué cree usted, digamos, que ahora Aguas de Lima Norte les imponga, digamos, este tipo de especie de multa, de sanción? Por eso esta es la problemática de vida solucionales los alcaldes anteriores, ¿no?, que han estado gestionando, porque ellos son los representantes de todo el pueblo de acá del distrito de Santa María y esta es la problemática que va a crecer. Hoy toca San Bartolomé, va a tocar esto a otros distritos, a otros sectores, tanto Luriam, Mazapá, Tachón, Toma y Calla, todo, porque desinvocan en las redes de mapa. Por eso se hace un llamado a toda la población de Santa María para solucionar ya de una vez acá, por el día viernes, a través de acá de sus ondas, invitamos a esta reunión para que vinieran pobladores de todo el distrito, pero no han llegado mucha gente, ¿no? Pero acá ahorita representantes que están de San Bartolomé, hay cuatro personas que están adentro conversando para darle solución, pues. Ustedes son de la zona de la segunda etapa de San Bartolomé. ¿Ustedes vieron en su momento, digamos, que MAPA ya ha invertido ahí o solamente le hizo la municipalidad y ustedes también pusieron la mano de obra? Por eso le estaba diciendo que tanto la población de ahí, algunos sectores cobaban para hacer las instalaciones domiciliarias y la matriz, sí, lo ha hecho el, por eso le digo, el primer gobierno de Juan Carlos García. Claro, y las conexiones domiciliarias las comenzaron a hacer ustedes. Claro, las conexiones domiciliarias allá de la matriz ahí, cobamos y ya ellos como son especializados, ¿no? Venían a hacer la instalación del buzón de las casas domiciliarias a la matriz. Entonces, así es, y vino trabajando en forma coordinada en ese entonces, pero MAPA, nunca lo vimos. ¿Qué esperan de esta reunión? Que al menos se han escuchado, sí, que la propuesta que ustedes están indicando, que pueden pagar, pero de aquí en adelante, no la deuda que les han impuesto. Exactamente, esa es la visita acá hoy que estamos haciendo a MAPA para pagar de aquí en adelante. Deuda atrasada, no. Con esa idea han ido los señores que están adentro. No, no nos llegamos a pagar, sí, pero de aquí en adelante. Pero con una suma bastante módica, porque ustedes saben que la crisis que ahorita tenemos y acá en Santa María hay un promedio de cuántas conexiones, a ver, un aproximado, me quedo corto, 30, 35 mil conexiones a MAPA. O sea que sumándose es una cantidad bastante fuerte que tiene el ingreso de MAPA, ¿no? Y qué cosa que hay en San Bartolomé y en la avenida no hacen mucho mantenimiento. Bueno, vamos a seguir conversando con más vecinas. Señora, me permite unos minutos, por favor. Bueno, usted también aquí se ha dado su tiempo para poder venir aquí a Aguas de Lima Norte y buscar una solución a toda esta situación que se ha presentado. Claro, al igual como dice el vecino, no todos estamos indignados por el cobro excesivo que están haciendo. Es más, lo tomamos como un que MAPA se quiere hacer beneficio cuando ellos en un comienzo no han hecho nada para poder nosotros tener el desagüe, ¿no? Nosotros hemos, como moradores, hemos cobado, hemos estado apoyando a los partidos, a los alcaldes que nos han estado brindando todo eso, el MAPA en lo absoluto. Solamente MAPA ahorita se aparece para el cobro y es la indignación de cada uno de nosotros que estamos acá presentes. Esperando la respuesta que salga ya adentro, porque como dijo el vecino, de hoy en adelante hacer los pagos, ¿no? ¿A usted cuánto debe? ¿Cuánto le han dicho? En la calle ha llegado un recibo de dos mil y tanto. ¿Tiene el recibo a la mano usted? Ya, pero sí le ha llegado un recibo. Un recibo de dos mil soles. Y no, pues es algo indignante que no... ¿En estas condiciones que uno vive, tiene para pagar? No, no, no tenemos la condición. Y después, al igual que todos los vecinos, la indignación es de todos, entonces pues estamos acá presentes y seguiremos estando presentes hasta que nos den una solución. Y no, MAPA se beneficie a costa de otros que Santa María en sí nos está apoyando, ¿no? Por eso, esa es la que todos estamos con esta mentalidad. ¿Son solamente los pobladores de la segunda etapa de San Bartolomé? ¿O tiene conocimiento que finalmente a otros sectores también van a pasar por lo mismo? También van a pasar por lo mismo. Incluso ahí están algunos domicilios que han taponeado, ¿no? Se han tomado a los días de taponear, ¿no? Entonces todo es nuestra indignación. Entonces, por eso que poco a poco todos los vecinos ya nos estamos reuniendo para podernos, este... No acatar lo que MAPA dice, pues no, imposibilitar todo lo que está diciendo. Hacer esos pagos excesivos que no vamos a poder... No lo vamos a poder realizar hacer esos pagos. Así es todo. Muchas gracias. Bueno, como nosotros hemos mencionado, miren, todos los pobladores de este sector han llegado hasta este lugar, ¿no? Hasta los exteriores de Aguas de Lima Norte buscando una solución, una alternativa porque indican que tienen conocimiento que les hay interpuesto una multa de más de 2.000 soles, ¿no? Aquí hay varios caballeros. Caballeros, si me permite un minuto, por favor, para conversar, por favor. Bueno, usted también. Pero una buena solución, al final, para todos los pobladores del sector de la segunda etapa. Claro. Todos queremos pagar un precio justo, ¿no? Pero acá en MAPA también se pone de noche a la mañana, de manera notificada, diciendo que tenemos una deuda inmensa, ¿no? Por ejemplo, a mí me pusieron el año pasado una notificación de 1.040 soles, de 5 años, en el cual nunca estuve... nunca me llevó recibo, nunca se manifestaron de que yo tengo deuda. De noche a la mañana ha llegado la notificación, queriendo destaponear también el desagüe. ¿Actualmente, ustedes están utilizando esas conexiones? Todos utilizamos las conexiones, pero esa conexión de la segunda etapa, tengo entendido que el pueblo trabajó ahí en ese sector, hicieron las excavaciones de los mismos moradores que viven ahí, e hicieron un empate de... Algo tengo entendido de que hicieron un empate de la Panamericana, que sale el estado de Paraguay. Ese es el único empate que han hecho. Listo. Muchas gracias. Bueno, entonces nosotros hemos conversado con los pobladores de acá, de la segunda etapa de San Bartolomé, que como indicábamos, ¿no? Han llegado hasta los exteriores de Aguas de Lima Norte para poder entablar un diálogo, un diálogo en el cual se permita finalmente que estas sanciones o multas, donde indican que ellos deben más de 2.000 soles por utilizar las conexiones de alcantarillado, no las puedan pagar. Y que si hay algún pago que se tenga que hacer, se comience desde ahora. Eso es lo que esperan finalmente, caballero, ¿no? La propuesta que ustedes están llegando con sus dirigentes. Exactamente, sí. Ahorita los dirigentes están adentro y han ido con esas propuestas. De no negarnos a pagar, pero sí de aquí en adelante con una suma módica que ellos están manejando. Ese se acordó en asamblea, no es que de la noche a la mañana ellos tienen. Ayer hemos tenido una reunión y se ha quedado un monto de 5 soles como máximo, ¿ya? Para que ya también, y acá invocar a MAPA para que no siga yendo a taponear los desagües porque la gente lo va a estar esperando ahí para evitarlo, ¿no? Porque han ido, sí, casi una manzana se han dado la vuelta que hace un promedio de más de 12 lotes que sí, sin autorización y en forma, ¿qué le puedo decir? Delincuencial, sin decir, sin tocar la puerta han llegado, han abierto los buzones y lo han taponeado. Ahí está saliendo el alcalde en estos momentos.